Para imprimir el contador de la fotocopiadora multifuncional CEROS WorkCenter 3655 y 3655i, vamos a proceder de la siguiente forma. Acá en el teclado físico vamos a presionar la tecla Estado de la máquina y acá en la pantalla táctil nos cambia inmediatamente este menú. En la ficha Información de facturación podemos visualizar el contador. Que tenga el equipo y si lo deseamos imprimir vamos a Información de la máquina, la seleccionamos y acá en Páginas de Información vamos a seleccionar Resumen de la facturación y le vamos a dar Imprimir. El equipo procesará la información y nos imprimirá un reporte de las páginas impresas hasta el momento con unos resúmenes de acuerdo a los servicios. El documento podemos visualizarlo de la siguiente forma, un informe de la facturación con todos los totales. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!